Sí, aquí mismo ya estaremos cerrando lo que es los compromisos de amistosos, en vista ya de lo que se viene antinacional. El pasado pasado tuvimos un partido bastante atrayente, dinámico, con mucha fuerza, muchos roces, eso es lo que veníamos buscando, para nosotros es bastante importante y bueno, sacamos un resultado positivo que nos aspira a seguir creciendo y seguir trabajando para ponernos bastante bien. Estos son de mucha valía para que el DT, el cuerpo técnico de Guaireña Fútbol Club, categoría reserva, pueda ir observando un poco a los que integran el plantel de Guaireña, en estos amistosos, ya que tuvieron la mayoría de las oportunidades, Teo. Sí, la verdad que todos tuvieron la oportunidad, todos fueron cogeados, se les prepararon de buena manera y bueno, lo amistoso hace que el equipo se pueda poner a punto, ¿verdad?, para lo que va a ser nuestro compromiso, que llegue a todo y bueno, ya tenemos nuevamente mañana nuestro último compromiso ante el DT como es el Superstidosis, un equipo bastante bien formado, con un técnico bastante importante, interesante, ¿verdad?, ya que sabe también a lo que juega y bueno, nos queda quedar ante ellos y ver para lo que se viene, ¿verdad? Claro, mañana entonces ante Petirossi, ¿dos partidos también pactados, Teo, para mañana, para el amistoso ante Petirossi? Sí, sí, sí. Y eso vamos a conversar mañana ya con los profes, ver si es que podemos hacer un equipo A o un equipo B, de por ahí, ahí no tenemos Lumínica, la vez pasada por ejemplo, en los dos compromisos ya con Lumínica estuvimos en el C y eso nos ayudó bastante para poder terminar también los compromisos, pero bueno, seguramente que mañana vamos a decidir eso ahí con los profes, ya que también estamos a puerta, nada más es un compromiso interesante por nuestro lado, ¿verdad?, y bueno, ya depende de ellos la decisión. Claro, Teo, ¿y esto arranca a qué hora y si se va a pagar, va a tener costo de entrada para acceder, para mirar un poco esta amistosa entre Petirossi y Guaireña? Sabemos que la familia Petirossi está en todas partes y ni qué decir los seguidores de Guaireña Fútbol Club que principalmente en las gradas son colmados por los padres de familia, Teo. Sí, ya un pedido de permiso que habíamos hecho a la directiva de cobrar un monto de 5.000 guayaníes, con eso nosotros estamos salvando lo que es el árbitro, la marcanción de cancha, el corte de césped, agua, hielo, ¿verdad? Es un gasto que es necesario que cuando realizamos esto amistoso debemos de hacer lo más serio posible, ¿verdad? Y bueno, ya con el acompañamiento de la familia, de los padres, de la gente, entonces logramos eso salvar y eso es lo que siempre tenemos con los gastos, ¿verdad? Sí. Teo, ya se movilizaron los que llegaron de Encarnación, principalmente Edgar González, la joya Encarnacena, y los otros que llegaron, aparte de Edgar González, también Enzo Maidana y Cristian González, ¿ya están dentro del plantel de Guaireña Categoría Reserva? Sí, la joya David González y los otros habían llegado el año pasado a las pruebas de las inferiores, ellos habían pasado las pruebas, luego David con su gran actuación, él se había, bueno, él se había quedado acá, había pasado las pruebas de las inferiores, de eso no se habló, y bueno, después con su gran actuación, ya Guaireña hizo todos los trámites, ¿verdad?, para traerle, y bueno, yo haciendo mi pedido, le había pedido al presidente también, ya que le estuve ojeando, de traerle a la reserva lo más antes posible, ya que había equipos como Cerro, Olimpia, Tacuario, que estaban detrás, inclusive hasta hace poco le estaban llamando, ¿verdad?, y bueno, lo que hicimos fue adelantarnos a los demás clubes, y hoy está con nosotros en la reserva. Él está como para irse a su categoría, al igual que los otros dos, pero bueno, yo había pedido, ¿verdad?, para que se quede en reserva, ¿verdad?, por lo interesante y porque es un proyecto bastante que Dios mediante pueda resultarle a Guaireña, ¿verdad? Claro, sí, sí, son tres piezas claves, entonces, Edgar González, Enzo Maidana y Cristian González, ¿verdad?, los que vienen de la zona sur de Encarnación. Sí, así es. Mañana, entonces, va a ser el último amistoso Teo para salvaguardar un poco para no apeligrar un poco a los jugadores para el debut, que va a ser este domingo antenacional en Parque a las 8 de la mañana, así por ahí, no forzarles tanto, de repente, para cuidarlo un poco ya a los jugadores, ¿verdad?, pues la elección a veces es un poco jodido, a veces cuando hay mucho amistoso Teo, ¿eh? Sí, y sabemos que es bastante complicado, a veces los jugadores tienen mala suerte, vienen y lesionan, no llegan enteros, se les cuida, ¿verdad?, pero bueno, es un partido, es un compromiso que nosotros tenemos con el Club de Tiroz, y yo creo que van a poner a lo mejor para que la competencia sana dentro del campo de fuego sea excelente, ¿verdad?, por ambos lados, ¿verdad? Claro, ¿cuánto va a costar la entrada para ver la guaireña Fútbol Club Categoría Reserva el domingo a la mañana en Parque Antenacional a las 8, Teo, a las 8 de la mañana? A la... bueno, vos me estás hablando del... Rápido, el domingo, ya, el domingo, ¿cuánto va a costar la entrada, Teo? Y bueno, mayormente cobramos 10.000 guaranías, con eso vamos a vamos también, algunas partes de agua, hielo, también lo que es el desayuno, ¿verdad?, muchas veces nosotros tenemos que ponerle dos horas antes de desayuno, frutas, cocido, café, entre otros, otra cosita, ¿verdad?, que de por ahí el jugador necesita para anchar con fuerza antes de un partido. Gracias.